Y repasamos lo sucedido con el futsal, imágenes, resultados, tabla de posiciones de lo que es una nueva fecha del campeonato de futsal A, B y C. 60 a 30, le ganó a Edprio en 8 a 4, fue victoria de Alical frente a Kema Caco, 6 a 2, la cuna derrotó a Basturk, 6 a 2, fue victoria de Upward, 13 a 3 sobre San José, la roti derrotó a Kiosco, 33 a 5 a 3, fue victoria de Torino, 7 a 2 a Zacapuques, empataron Super Ucovita y La Peluca, 4 a 4, y Atlas derrotó a Las Marujas, 5 a 4, el líder sigue siendo el equipo de Upward en la divisional A, mientras tanto que en la divisional B, Keper le ganó a La Valleja, 5 a 4, fue victoria de Toluca, 4 a 2 frente a Los Chachos, 11 a 2, ganó La Franja frente al Ciclón, 5 a 1, derrotó a La Fitina Manjar Colum, 8 a 5, ganó Asociación Médica frente a Cazabó, fue victoria de Matufiero frente a Naranja Mecánica, 7 a 6, Maccabi derrotó a La Academia, 7 a 4, fue victoria de Los Sultanes, 8 a 3 frente a Alical Conache, el líder en la divisional B, es el equipo de Toluca, en la divisional C, San Eugenio derrotó a Raspay, comé 9 a 6, el Kister 10, el Tambo 9, Bohemio 6, el Barrio 4, 5 a 0, Malcovín frente a Porto, el Expo cayó frente a Los Distintos, 5 a 4, 12 a 9, ganó el equipo de Olimpo frente a Platense, 10 a 5 ganó Tripoli frente a Defensor, y Lito Faro cayó frente a Deportivo Garrote, 6 a 5, y el líder en la divisional C, es el equipo de Maccabi. Se disputó la tercera, fue la séptima fecha del campeonato de futsal, A, B y C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!